Soy Adalberto Ortizábalos, autor de Las Luciernas. Es una novela histórica que habla de la historia de cuatro grandes amigos que a los 17 años salen de casa de sus padres en Guadalajara. Esto está ambientado en los años 30. Estos chavos se van de voluntarios y se afilian al Partido Comunista Mexicano en la Ciudad de México. Se salen juntos en este viaje que emprenden y empiezan a prepararse en varios eventos importantes de la historia nacional. Como por ejemplo, están en la primera explotación de tierras de la Comerca Lagunera, forman parte activa en la formación del Sindicato de Petroleros Mexicanos. Todas estas experiencias se vienen reflejadas en la correspondencia que les deja Manuel Zavala, el protagonista, a sus padres, desde que inicia la aventura. Hasta todo el trayecto, ¿no? Manuel Zavala y sus mejores amigos juegan en una de las colonias a las afueras de Guadalajara que si leemos un poco más de profundidad, después, o mejor dicho, detrás de esos recuerdos con los que Manuel Zavala hace referencia a esas zonas de su infancia, pues vemos una Guadalajara devastada por la guerra de guerrillas que fue la Revolución Mexicana y todavía muy reciente en esa época, la guerra cristera, ¿no? Manuel Zavala y su familia son los oriundos de Guadalajara, ahí es la familia. Entonces, esta novela, Las Dociérnagas, pues al final le pertenece en buena medida al pueblo de Guadalajara. Si les gustan las novelas históricas, si les gustan las novelas de amor, de intriga, de acción, yo creo que Las Dociérnagas es una novela para ustedes. Pueden encontrarla en un sin fin de librerías, tanto en Guadalajara como en todo el país, también en línea la pueden encontrar. Entonces, pues los invito a que se den un clavado en esta historia tan rica que compartimos todos y pueden conocer a Manuel Zavala y quién sabe, tal vez también ustedes se encuentren en Las Dociérnagas Azules. Muchas gracias.